Será la fusión de una observación detenida de la naturaleza con creencias, símbolos y alegorías que son espejos no sólo de virtudes, sino de grados de amor que permiten al hombre, al aprendiz, mirarse en ellas, examinarse y realizar de la precariedad y la humanidad un profundo examen de conciencia. Una fabulosa síntesis del imaginario que permitió al hombre comprender cuánto le rodeaba, pero al mismo tiempo de captar temores y ansiedades en relación a un entorno que en ocasiones le resultaba agreste, indomable, desconocido, pero también cautivante. Un espejo del alma bendecida, pero también del alma perdida. Bajo esta perspectiva, un verdadero manual de comportamiento y de posibilidades del ser. Este bestiario conocido incluirá diversos saberes de la época, teología, leyendas, ciencia, y un singular empeño por dotar de vida y forma lo que parecía inasible en previsión de formar al buen cristiano, advirtiendo, pero también gratificando, un recorrido en definitiva desde lo literal a lo anagógico, centrado en el plano divino de la creación, todo ello entrelazado a través de la interpretación alegórica que permite dar cuenta de lo posible y lo imposible. De esta forma, el bestiario acabará siendo un perfecto receptáculo, no solo de la mentalidad religiosa de la época, sino un espacio de discernimiento sobre la salvación del alma. Por tal razón, no es extraño que esta singular enciclopedia artística se refiera a animales de todo, integrados al imaginario, como el león, como un animal transformándolo a través de una clave purificadora y redentora. Si bien se describen con claridad las distintas partes del cuerpo del león, la cabeza, donde recibe su ferocidad, el cuello y su melena, el pecho, fuerte y potente en oposición a los cuartos traseros, delgados y débiles, antítesis que comporta valores morales de virtud y vulnerabilidad, las patas, las garras y finalmente la cola. A dichas características físicas se suman los comportamientos o naturalezas del animal, algunas de ellas descritas ya en la literatura zoológica de la antigüedad. Los mestieros cristológicos interpretan dichas naturalezas desde una óptica moral y religiosa. Los principales, perdón, las principales y aquellas con mayor repercusión en el pensamiento de la época serán A. Cuando se le va a dar casa, borra sus huellas con la cola para distraer a sus perseguidores símil de la encarnación, por medio de la cual Cristo ocultó bajo aspecto humano su naturaleza divina. B. Al dormir, permanece alerta con los ojos abiertos, idea de vigilancia perpetua aplicada a Cristo, que vela con los suyos y cuya divinidad velaba en el sepulcro mientras su naturaleza humana dormía. C. Pasados tres días, es capaz de revivir a las crías que nacen muertas mediante su ánimo o rugido, una de las metáforas más evidentes de la resurrección, con especial en la liturgia. D. Perdona al que se prosterna ante él, al igual que hace Cristo con quien se arrepiente. D. Por tanto, la supremacía ya conocida del rex animarium se sumará a un redimensionamiento moral y religioso, o que aún ante un mundo que comienza en el que el hombre se enfrenta a innumerables peligros y tentaciones, la sencilla calidez de su tórtola le hablará del espacio de protección que es Cristo y la confianza en su regreso en pos de la redención. El fisiólogo dice de la tórtola que siempre regresa al monte porque no le gusta permanecer durante mucho tiempo en medio de una multitud de gente. Es una torturita típida. D. Así veló también el Salvador en el monte de los olivos, cuando se llevó con él a Pedro, a Santiago, a Juan. Subió a la montaña y allí vieron a Moisés y a Elí, y se oyó una voz de los cielos que decía Este es mí, este es mí, en quien me complazco. Y así, como la tórtola se regocija su regreso, del mismo modo se alegrarán los verdaderos seguidores de Cristo con su retorno. El hombre convertido en explorador y en descubridor de mundos intenta así proponer explicaciones que dieran que dieran cuánto de lo visto es cierto, despedimentado de la realidad cotidiana como un camino hacia la perfección del alma y lo hace en un conocimiento afianzado en la ciencia de la época, pero fundamentalmente en su capacidad de asombro, en la potencia de su imaginación y en un intransferible sentido de lo mistérico. Si bien el simbolismo animal ha sido base cultural de muchas civilizaciones, solo basta mencionar la egipcia o el presteca con sus múltiples divinidades zoomórficas, los bestiarios medievales cristológicos tendrán su origen de manera esencial en la exégesis de las sagradas escrituras. San Buenaventura unifica nuestras líneas de estudio, reafirmando que tras la expulsión de Adán del Paraíso, el mundo se transforma en un lugar indescifrable, en un espacio hermético para la comprensión humana. Por ello es preciso acudir a nuevas herramientas que permitan el acceso a su conocimiento y una de esas será la escritura, el comentario teológico, lo que propiciará la creación de un nuevo libro que no solo despele lo oculto, sino que al mismo tiempo muestre y confiera transparencia a lo que antes era incomprensible y lo retorne por fin a su primitiva condición. Esta postura será afianzada por Orígenes, Padre de la Iglesia, quien vuelve a aplicar principios metafísicos al bestiario mediante la premisa de que es necesario hacer visible lo invisible y estableciendo que, por tanto, lo visible es un medio no solo para conocer, sino para empinarse hacia lo divino. Su comentario sobre el cantar de los cantares será crucial en la interpretación alegórica de los animales, ya que de acuerdo a su planteamiento, estos, al ser criaturas, son parte de un modelo ejemplar celestial que comprende toda la naturaleza. Y cita, no cabe duda de que el siervo visible y la gacela que se mencionan en el cantar se refieren a algunos principios de cosas incorpóreas. Si buscamos a los siervos espirituales, hallarás que estos pueden ser conducidos a la suma perfección por la voz de Dios. Entonces, aquello que se descifra mediante el conocimiento animal remitirá de aquí adelante a lo divino. Todos los bestiarios bajo la impronta cristiana, sello del medio ego, harán suyo un principio establecido en la traducción griega del fisiólogo. Cada animal puede tener significados simbólicos opuestos. Por tanto, en la medida que las compilaciones son cada vez más amplias, mayores serán las ambivalencias fundadas en esta ley de las anorgías inversas. Es decir, se establecen en un mismo animal características opuestas que dan paso a la alegoría celestial, pero al mismo tiempo a la infernal o pecaminosa. El sentido de esta estrategia discursiva es moralizar con mayor eficacia y claridad. Al conferirle a los animales características humanas, se ponen en evidencia ante el hombre medieval las posibilidades de su propio destino, vivir ejemplarmente de acuerdo a la voluntad de Dios, u optar por el pecado que lo conducirá a la perdición del alma. El calabrio, o calabrio, ave descrita en el Deuteronomio, ratifica esta realidad, ya que calificado de impuro, sin embargo, posee la capacidad de sanar a quienes padecen graves enfermedades tanto del cuerpo como del alma. Aquí puede haber otro antiguo. La descripción es un poco larga. Existe un ave llamada calabrio, como está escrito en el Deuteronomio. El fisiólogo ha dicho de él que es un pájaro completamente blanco, sin mancha alguna, cuyos excrementos curan los ojos ofuscados. Siempre tiene que dar algo raro. Se desencuentra en las gotas de los reyes cuando alguien está enfermo. Puede saberse con la ayuda del calabrio si el enfermo está destinado a vivir o a morir. En efecto, lo llevan a presencia del enfermo, que está en el lecho. Y si la enfermedad es mortal, el calabrio aparta la mirada del enfermo. Le hace un depreso. No dice acá como la mujer, no dice la... Y todos comprenden que está destinado a morir. Pero si la enfermedad tiene la sucuración, el calabrio mira fijamente al enfermo, y el del calabrio, y el ave absorbe la enfermedad y la limpeza. Y así se salvan juntos el calabrio y el enfermo. Conviene, pues, aplicar todo esto al Salvador. En efecto, nuestro Señor es en todo blanco, sin mancha alguna. De hecho, dijo Él, vendrá el príncipe de este mundo, y no encontrará en mí ninguna mancha. Cuando Él bajó de los cielos y vino entre los judíos, le escritó su naturaleza divina. En cambio, cuando vino a nosotros, los gentiles, tomó sobre sí nuestras culpas, y se cargó con nuestra enfermedad, y fue alzado sobre el árbol de la cruz, y canceló todas nuestras culpas y nuestros pecados. Es razonable, por tanto, que se afirme que todas las criaturas son de naturaleza doble, dignas de alabanzas y censurables. En definitiva, la eterna posición...